De lejos se nota que está bailando para mí Eso que tiene trata que le explota Pusieron rebota de Guaynabich y la bailamos gota a gota Por ti pago cuota Acabo de conocer y ella me dice papi La baby es la más dura del party Tiene tatuado de los ojos como el luminari Tiene el pelo rojo como un Ferrari No sé por qué pero me enamoré Sabe que le gusta contra las paredes Empezamos las 6 y untamos las 10 La dijo soy de México pues órale Me acabé con hacer y ella me dice papi La baby es la más dura del party Ella juega con los hombres como un Atari Tiene el burigrante como un Ferrari Dale, no se va con los hombres todos son iguales Prefiere el reggaetón, dale, dale Me dijo soy de México pues órale Chiquita y nalga una ave maría Le rezo todos los días Sale a la mamá, también a la tía Y esa familia te bendecía Sí, poli, nos vemos las 6 Yo tengo la miel pa' ese pancake Yo tengo la leche pa' ese conflicto Hacemos la sombra y no la tome Yeah, yeah, yeah Todas las nenas le tienen celo Se hizo las uñas, se hizo el pelo Ella tira los punchline como canelo Tiene la tuda y no vende kilos Tiene un abrigo, piel de cocodrilo Y a los que le tiran pidiendo el asilo Órale, órale, si no le sirve pues órale Si está soltera pues yo no sé Lo que sí sé es que se fue con él Órale, órale Ya está con otro y no sé quién es Pregunta qué fue lo que pasó ayer Y antes de las 4 y nos vamos a volver Me acabo de conocer y ya me dice papi La baby es la más dura del party Tiene estatua del ojo como iluminati Tiene pelas rojas como un Ferrari Y no sé por qué pero me enamoré Se ve que le gusta contra la pared Empezamos la 6 y no me la tiene La dijo soy de México pues órale Me acabé con hacer y ya me dice mami La baby es la más dura del party Ella juega con los hombres como una cari Tiene el purigrante como un Ferrari Dale, no se va con los hombres todos son iguales Prefiero el reggaeton, dale, dale Me dijo soy de México pues órale Ya Riquiza, riquiza, riquiza La melodía picante, baby Y para Ya Spicy Gang